Me gustan los perros Ay, cómo me gustan los gatitos, pues son chiquitos, me encantan Cómo me gustan los gatos, suaves, hermosos, graciosos De cola de larga y bigotes, de ojos que brillan de noche Maúllan y robolean, se estiran y se escurruzan Me gustan los gatos, me encantan los gatos Y también me gustan los peces Los que tienen colores brillantes, que parecen de plato de oro Los chiquitos con ojos sartones, los randotes con cara de asombro Los que nadan en maros o ríos, en lagunas también en charquitos Me gustan los peces, me encantan los peces Y también me gustan las aves Pájaros de muchos colores, también grises, negros, marrones Los que vuelan muy alto en las nubes, los que nadan, bailan o corren De bosques, selvas o plazas, de la sierra o la montaña Me gustan las aves, me encantan las aves Y también me gustan los leones Me gustan los leones, me gustan los tigres, me gustan los elefantes Me gustan las cebras, porque tienen rayas negras O bueno, tienen rayas blancas Me gustan también las aves, porque también tienen rayas Me gustan las arañas, que saben hacer atrapasueños Me gustan las hormigas, que construyen ciudades abajo de la tierra Me gustan los luchitos de lulú, las mariposas, los luchos palos Los cien pies, las mariposas de anoche Que son como las mariposas, pero bueno, que juegan de noche Me gustan las batillas de San Antonio Me gustan las cucarachas Me gustan los perros, los gatos, los peces, las aves, los bichos Porque a mí me gusta la vida Na 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 Gracias.